Con tambores y ritmos diversos, vinieron a rechazar la política de Mauricio Macri. El acuerdo con el FMI y los ajustes que éste implica despertaron el descontento. En contra del ajuste de Macri, en contra del ajuste del FMI, particularmente los docentes peleando por más presupuesto para la educación. Un presupuesto más que nunca ajustado, pues con el fin de reducir su déficit fiscal, una condición para el desembolso de los 50 mil millones de dólares del FMI, el gobierno ha multiplicado los anuncios de recortes. En sus propios ministerios, pero también en los sectores de salud, de obras y de educación. La tercera economía de Latinoamérica no se estabiliza. Mientras los salarios se estancan, los precios subieron un 25% en lo que va de año. Y se prevé que se alce al 40% en los próximos meses. Mientras que la recesión alcanzaría el 2.4%. No hay plan B para frenar la crisis, repitió el presidente, quien se encuentra actualmente en Nueva York para la cumbre de la ONU. Y aprovechará de paso para reunirse nuevamente con Cristin Lagarde. Mauricio Macri dejó de gobernar la Argentina, cada medida la tiene que consultar con el FMI. Cada medida que toma, viaja el ministro de Economía a Nueva York para preguntar qué puede y qué no puede hacer. Este martes se intensificará el movimiento con la suma de otros gremios. Gracias.